Hola a todos y a todas, sejam bienvenidos al curso virtual Educación para Transformar y Nutrir una Vida Saludable y Sostenible en los Ambientes Escolares. Nesta rápida abertura, yo quiero registrar con ustedes dos mensajes. Una primera, un agradecimiento y reconocimiento del liderazgo y esfuerzo de Don Carlos Staff y todo su equipo de la SEC, que es la Coordinación de Educación y Cultura de Centroamérica vinculada al Sistema SICA, Sistema de Integración Centroamericana, que reúne con cierta frecuencia a los ministros, ministras de Educación y Cultura. Y este tema que ustedes están refletiendo, nosotros estamos buscando escalamiento, incidencia política que pueda generalizar todo lo que ustedes van a discutir en este curso virtual. Así, Don Carlos Staff, felicitaciones por la iniciativa y para nosotros la FAO es un gusto poder contribuir con la reflexión de ustedes. Un segundo tema es sobre el contenido. El contenido, muchos han observado que la FAO, una agencia de Naciones Unidas especializada en alimentos y agricultura, en los últimos cinco o seis años, en nuestros documentos y en nuestra posición pública, estamos hablando más de alimentos y menos de la producción. Esto se debe a un registro, infelizmente, no bueno, que los índices de obesidad y sobrepeso, mismo sobre los niños y niños en la escuela, han aumentado y los médicos de la Organización Mundial de Salud han configurado como una pandemia. Y para enfrentar este tema, vamos a los grandes números, la teoría de los grandes números, donde el sistema de educación, junto con el sistema de salud, tiene la potencialidad de incidir con mucha virtualidad sobre estos números. Porque son milhares y milhares de niños que están vinculados a un sistema educativo y que están ofreciendo soluciones para sus familias y para la comunidad escolar. Aquí todo el tema de formación de hábitos escolar interesa mucho, de tal manera que impacte estos ambientes, no solamente escolar, pero también domésticos. Es todo este tema de las escuelas que serán discutidos con ustedes y hay todo un otro también vinculado a parlamentarios, al sistema de control sobre el consumo en relación a etiquetados frontales que está en movimiento. Es una campaña bastante abierta en la que el sistema CIS que está en asociación con la FAO promoviendo durante estos próximos meses. Muchas gracias y disfruten el curso.